Hoy vamos a hablar de los adjectives, adjetivos. Los adjetivos son palabras que describen o califican a los sustantivos. Por ejemplo, red, rojo, handsome, guapo, ugly, feo, small, pequeño. En inglés no se distingue entre femenino, masculino, singular o plural. Con el uso de los adjetivos, por ejemplo, feo, ugly, fea, ugly, feos, ugly, feas, ugly. También en inglés el adjetivo está colocado adelante del sustantivo, que califique por ejemplo, fast, car, rápido, carro. Ejemplos de adjetivos. Big, grande, small, pequeño, tall, alto, short, bajo. Usualmente para personas, son estos. Usualmente para edificios, montañas, etc. Long, largo, short, corto, wide, ancho, high, alto, low, bajo, narrow, angosto. Estos fueron algunos de los objetivos, adjetivos. Gracias por ver mi video. Suscríbanse, pongan like, compártanlo. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.